Pinta para allá para que la gente venga Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a comer Escuchando si estás en el club Escuchando si pasas en el club Escuchando ya solo pena Y el gobierno no tenía pena Dejo contextos de barrio sonido Muchos hermanos que pega al vecino No con el pobre va por mal camino Todo el rico es presumido No con mucho dinero se tiene gasto No con el pobre nunca se ha leído un libro Estreo como el negro Y con el pobre, y con las que son Porque eso pone a la muerte La muerte es duece y nada más Solo recordarán con tu forma de expresar Por eso soy intenso, así me siento A ver con la comunidad Estén a la vida más aquí molesto Y con la comunidad Y con el pobre va por mal camino Y con el pobre va por mal camino Y con el pobre va por mal camino Así que vente o únete Es el estilo para decir que Es buena gente de Ecuador que el estilo verde Así que Lanza, lanza, lanza Las cadenas que más balanzan Las mujeres se abalanzan A la lanza, no se cansan Y la gente no se amanza Que es lo que pasa Es un chaval Amate a mujer, amate a propia madre Cuide la comunión que nadie la dañe Siga su consejo porque ella sabe Que su voz se escucha y nadie la dañe Escuchame tú si estás en el grupo Escuchame tú si vas tú Escuchame tú si deja de llevar Nuestro es buena gente con un mensaje de paz Escuchame tú si estás en el grupo Escuchame tú si vas tú Escuchame tú si deja de llevar Nuestro es buena gente con un mensaje de paz Esto va para todos los barrios Poder, dinero y respeto Va a subir el camino en el corazón Para el que brega y se la juega Esto va para todos los barrios Poder, dinero y respeto Con un mensaje de paz Es una idea de que el corazón Para el que brega y se la juega Muchos niñas se creen en la vida No hay gente que no tengo su estall En la disco no me dejan pasar No hay que ser a tomar de la puerta No llevo pegas tampoco su ropa Pero tengo un fluke a lenguaje en onda Esta es su idea que aquí lirica revoga Bala en la calle lanzando la ropa del mar Yo no quiero dormir más contigo Voy por la vida haciendo enemigos Pero si un día te metes conmigo Y de ahí se aparece un camino Escuchame tú si estás en el club Escuchame tú si vas jugando Escuchame tú si deja de llevar Nuestro es buena gente con un mensaje de paz Escuchame tú si estás en el club Escuchame tú si vas jugando Escuchame tú si deja de llevar Nuestro es buena gente con un mensaje de paz Solo quiero ver guayaxi las manos en el aire Que jugan en el acero en el área Esto es fiesta Yeah, 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 yeah